No tenía nada claro si hacer este vídeo o no, porque no os voy a mentir, estoy cansado, estoy cansado del panorama actual que tenemos en la industria del videojuego, debido sobre todo a las últimas noticias que ha habido referentes a Xbox y a decisiones que tomarán que todavía desconocemos. Pero sin conocer precisamente el rumbo que quiere tomar la compañía o aquello que nos quiere comunicar Phil Spencer y la directiva de Xbox a nosotros como usuarios, ya se han disparado muchísimas gilipolleces, ya hemos visto un panorama bastante asqueroso, esperpéntico, dantesco, llamadlo como queráis. Todo tipo de comentarios que me parece que desde un lado y desde el otro están completamente derivados a la locura y a la absurdez más rotunda. Bueno, hoy precisamente quiero hablar de este tema y de decirte una cosa, cuidado con lo que deseas, porque a lo mejor se cumple. Muy buenas a todos sotaneros, bienvenidos aquí a Puerta al Sótano, bienvenidos a un nuevo vídeo. Y antes de empezar quiero deciros una cosa y es que si estoy haciendo este vídeo es de alguna forma gracias a vosotros. O sea, gracias, de verdad os lo digo, porque ayer me topé en los comentarios del vídeo que subí respecto a todo el tema de Xbox y demás, esa madurez que yo buscaba. Sí es verdad que hay algún loco, algún pavo que está perdido, que está muy perdido, que no sabe dónde está, que todavía está intentando ubicarse, vamos, que no se encuentra a sí mismo. Pero por la gran mayoría de comentarios de verdad encontré lo que os pedía encarecidamente, que era esa madurez y tener esa capacidad de criterio y tener, bueno, pues los suficientes dos dedos de frente como para no decir gilipolleces y caer en la guerra de electrodomésticos, como siempre decimos, ¿no? O sea, que os lo agradezco un montón y debéis saber que si estoy haciendo este vídeo es porque esas respuestas, no te voy a decir positivas, pero sí sensatas, me han dado la fuerza para hacer este vídeo y para seguir comentando ciertos temas que no son fáciles de tratar. Como entenderéis, creo que en este caso estamos tratando temas que efectivamente son muy serios. Quiero decir que es que están virando la industria del videojuego de una forma en la que hace cuatro meses parecía impensable. Y oye, comentar todo esto no es fácil cuando de por medio hay niños jugando en el patio, ¿vale? Entonces, bueno, es peligroso estar jugando nosotros a algo que podría dañar a los niños que están corriendo en el patio del cole. Y claro, no es agradable el panorama y eso quiero que lo entendáis, ¿vale? El panorama no es agradable a la hora de comentar o tratar todos estos temas porque no se pone fácil. El ambiente no es fácil, no lo facilita, ¿no? No es un ambiente que de alguna forma no nos impulsa a querer hablar de estos temas, pero es que hay que hablarlos. Es que considero que son muy importantes, ¿no? Y veréis, con todo lo que ha sucedido, si bien desde, bueno, en el video de ayer yo creo que estuvimos hablando desde la perspectiva un poco del seguidor de Xbox, sobre todo el fanboy también de Xbox y de ciertas cosas que se están diciendo, hoy quiero hablar desde el otro lado. Porque es que, claro, esto ha despertado una cantidad de comentarios que no sé ni cómo denominarlos, no tengo un término para definirlo. Ha despertado una cantidad de gilipolleces, iguales, pendejadas, pendejadas es el mejor, que me parecen terribles, ¿no? Entonces, quiero comentar esto porque hay mucha gente... A ver, ¿vale? Vamos a matizar esto. Hay mucha gente... No. Hay unas cuantas personas muy tontas haciendo mucho ruido, celebrando la gran victoria de la guerra de consolas por parte de PlayStation. ¿Vale? Yo no... A ver, no te voy a decir, Antonio, que te estés adelantando a los acontecimientos. No te voy a decir, Antonio, que estés equivocado. Te voy a decir que eres tonto. ¿Vale? Directamente. Y perdonad que use directamente estos términos, pero es que, Antonio, eres tonto. Hijo mío. Veréis, no voy a volver a caer en explicar que esto no significa ni que Xbox vaya a morir, ni que Xbox vaya a desaparecer, ni nada. Simplemente son cambios en el rumbo que quiere tomar la compañía de cara a vender juegos en otras plataformas. No sabemos ni cuántos, ni cómo, ni cuándo. ¿Vale? Pero sí que está claro que algún cambio va a haber, que va a llevar ciertos videojuegos de la compañía a otras plataformas. Y que efectivamente eso no quiere decir que la compañía vaya a desaparecer, ni muchísimo menos. ¿Vale? Y sobre todo teniendo en cuenta que el valor de Xbox sigue estando en Xbox Game Pass, que es el puto núcleo de la compañía desde que Xbox One estaba en el final de su ciclo vital, como bien sabéis. Y desde entonces es la prioridad de Xbox. Y eso, joder, va a seguir siendo el valor principal de la compañía. Pero bueno, esto como bien sabéis ha despertado no solo ampollas, sino muchas gilipollas, ¿no? Entonces la gente celebrando, PlayStation es la reina, por fin Xbox muere, y lo celebran, ¿vale? Que es la misma gente que supongo que todavía a día de hoy se alegra de que Sega no fabrique consolas. Y que supongo que en su día lo celebró también, ¿no? Lo celebró, súper guay. Sega, que por cierto ahora mismo está en uno de sus mejores momentos en toda su historia. Creo que no ha estado mejor nunca, de hecho. Está increíble ahora mismo, Sega. Está imparable. De hecho, mira, tengo esto aquí, que esto es una puta maravilla, una puta obra maestra del vídeo anterior. Pues, cuidado con lo que deseas, ¿vale? Porque lo mismo sí que yo entiendo que esta gente que no tiene, no les da para pensar, ¿vale? No les da para no cagarse encima. No es de esta gente que dices, tiene las neuronas justas para no... No, esta no las tiene, se caga encima. Esta gente se caga encima. ¿Qué sentido tiene que alguien quiera que una compañía como Xbox desaparezca? O sea, perdóname, ¿vale? Antonio, una vez más. Pero ¿qué sentido tiene, de verdad, que tengas esos pensamientos? ¿Qué te ha hecho a ti Xbox? ¿Qué te ha hecho a ti Xbox para que quieras que desaparezca? Yo, si tú, que eres tan fan, de verdad, esto va dirigido a esos fanboys de PlayStation. ¿Eres tan fan de PlayStation? Créeme, créeme que lo último que quieres es que Xbox desaparezca. ¿Tú crees que sí? Pero hazme caso que no quieres que Xbox desaparezca. Y te voy a explicar por qué en este vídeo. Verás, históricamente, en la historia de los videojuegos y en cualquier otro campo, ¿vale? Que la competencia desaparezca nunca ha sido algo positivo. Nunca, ¿vale? Y créeme que como fanboy de PlayStation, como usuario de la consola, no lo quieres. Porque imagino que no quieres tener a una competencia que mantenga PlayStation agarrada para no implementar ciertas políticas anticonsumidor. Yo no estoy diciendo que esto vaya a pasar, pero que ha pasado anteriormente, ha pasado. Y que podría pasar, podría pasar. Veréis, en la época, por ejemplo, de PlayStation 3, ¿no? Lanzamiento de PlayStation 3 y esos precios tan abusivos en el sistema que sale a 600 pavos en plena crisis mundial, no hubiesen sido dadas si seguramente en la época de PlayStation 2, Nintendo GameCube y Xbox, PlayStation 2 no hubiese dominado el mercado como lo hizo y no hubiese prácticamente monopolizado el mercado de los videojuegos con sus más de 155 millones de consolas vendidas. Es decir, PlayStation estaba en una posición tan jodidamente dominante después de cargarse a Sega. Bueno, cargarse, entendedme, ¿eh? Después de que Sega se quitase del medio, de que apareciese una nueva competidora, de que Nintendo estuviese en horas bajas con GameCube y de que colapsasen el mercado ellos solos, llevaron a decir, puedo hacer lo que me dé la puta gana. Y es así, puedo hacer lo que me dé la puta gana. ¿Qué es lo que me dé la puta gana? Bueno, como tengo el reinado del mercado, lanzo mi PlayStation 3 a 600 pavos en plena crisis mundial. Esto ha pasado. Que han llegado otros momentos en los que precisamente durante esa generación, PlayStation se tuvo que poner muchísimo las pilas, ya sean desarrollos, ya sean sus políticas, ya sean muchísimas otras cosas. ¿Por qué se tuvo que poner las pilas PlayStation y de repente a mitad de generación pegó un giro en el que mejoró muchísimo PlayStation 3 y la compañía? Porque estaba Xbox 360 apretándole las tuercas a un nivel que no se podían esperar. Porque durante toda la generación, prácticamente toda, dominó Xbox. Dominó Xbox en ventas. Y eso hizo que PlayStation viese el panorama y tuviese que rebajar costes, tuviese que vender las consolas más baratas, tuviese que aumentar ciertas producciones de juegos, tuviese que hacer otras cosas que son políticas seguramente más pro-consumidas. El PlayStation Plus no fue de pago y era gratuito durante prácticamente toda la generación hasta que empezaron a dominar, precisamente, pues porque tenían a una competencia que lo estaba haciendo y querían atraer otro público. Allí, en Xbox, juegas pagando. Aquí vas a jugar gratis online. Allí juegas pagando, aquí lo haces gratis. ¿Creéis que hubiese sido así o que esos eran los planes iniciales de PlayStation si hubiesen dominado el mercado? Créeme que no. Ahora llegamos a una generación en la que PlayStation, con la competencia a pleno rendimiento, que es el caso de Xbox Series X, y un buen arranque, una buena competencia de inicio, dos sistemas muy a la par, y aún así, viniendo Xbox de horas bajas, aún ya recuperándose en el final de la vida de Xbox One, llega PlayStation y te sube el precio de los juegos. A lo que, por supuesto, Xbox se ha sumado después, no queréis que perdieron mucho el tiempo. Te sube el precio de los juegos a 80 pavos. Te sube el precio del online. Te sube las cuotas de todo el PlayStation Plus, los tiers y demás. Te hace promesas de que el tier más alto te va a dar ciertos títulos que luego no te acaba dando en cuanto a los retros, se queda en nada. ¿Y esto es por qué? Porque efectivamente ahora mismo PlayStation está empezando a dominar. Te sube el precio de la consola, que luego Xbox va detrás. Por supuesto, no son idiotas, pero empiezan a meter otra vez políticas anticonsumidor. ¿Por qué pueden permitirse hacer esto? Pues precisamente porque están dominando el mercado. Y aún así, con una competencia que aunque está yendo por debajo a nivel ventas, está siendo una competencia, oye, que le ha tenido ahí un poquito las tuercas apretadas, que ahora ya se están distanciando más y están pasando otras cosas. Pero fíjate tú, que en el momento en el que PlayStation deja de tener competencia, históricamente, y esto es un hecho, resulta que empieza a hacer cosas que a ti, como fan, no te van a beneficiar en nada. En absolutamente nada. Y no estoy diciendo que si Xbox desaparece, PlayStation necesariamente pasado mañana te vaya a putear la vida. No, no estoy diciendo eso. Pero estoy seguro, estoy seguro, y esto sí es un hecho, de que mientras Xbox se mantenga como competencia de PlayStation, y al revés también, ojo, esto es bilateral, tenéis que tenerlo en cuenta, al revés también, mientras Xbox se mantenga ahí, en el caso de PlayStation, va a ser un sistema que vaya a tener que seguir ciertas cosas, ciertos límites, básicamente, que no van a poder superar. Porque van a tener a Xbox detrás, pisándole los talones, aprovechando cualquier oportunidad donde meta la pata para meter esa zancadilla y aprovechar a adelantar. Y es así. Mientras Xbox está ahí, puedes estar seguro de que ciertas cosas que a lo mejor Sony pretende hacer, no las va a hacer. Ya salió una filtración de que Sony pretendía, todavía más, que es que me parece una locura, aumentar el precio de sus videojuegos en el mercado a 100 pavos. Tú imagínate un videojuego estándar a 100 pavos en el mercado. ¿Tú quieres eso? No, pues si no hubiese competencia, pasaría. Porque si no tienen competencia, este es el producto que hay. Si no hay más, que a ver, que esto también estamos dejando durante todo el vídeo a Nintendo a un lado, ¿vale? Pero que esto es una cuestión entre Xbox y PlayStation, pero sí, iría por ahí. Entonces, créeme que no te conviene como fanboy alegrarte de que Xbox le vaya mal, desaparezca o todas esas gilipolleces que se dicen. Créeme que no. No, no te beneficia tanto como piensas. Si de verdad, de verdad, ya no te digo a más los videojuegos porque ya sé que no, Antonio, ya sé que los videojuegos te gustan poco. A ti lo que te gusta es ser un puto imbécil en Twitter. De verdad te lo digo, no le conviene a nadie. Xbox debe mantenerse fuerte. Y créeme también que cuando Xbox está tomando estas decisiones, es porque es la decisión seguramente más acertada. Estas decisiones no se toman a la ligera. Lo que vaya a hacer Xbox la próxima semana o lo que nos vaya a comunicar la próxima semana no es algo que hayan dicho, bueno, pues me apetece hacer esto. No, esto es algo que llevarán planteándose años, que han visto el panorama actual, pues digamos que a favor de tomar esa decisión y seguramente sea algo que a la compañía le vaya a beneficiar. Ya veremos cómo van los tiros, ya veremos cómo van las cosas. Pero desde luego el celebrar que has ganado la generación, porque es tu equipo, hemos ganado, es ese que está ahí en el sofá con la cerveza, la panza así y las patatuelas acá diciendo, bien, hemos ganado el Real Madrid. Es ese. Es triste, tío. Es triste. Pues sí, esto es lo que creo que es importante comentar. No tengo ni idea de lo que va a pasar, pero créeme que tanto a PlayStation como a Xbox les conviene que haya una competencia sana entre ambas plataformas, porque en el momento en el que la competencia deja de existir o es prácticamente nula o la distancia de una a la otra es demasiado grande, las políticas que se toman nunca nos favorecen a nosotros. Y tú deberías pensar más por ti mismo, de verdad, este consejo cálzatelo, deberías pensar más por ti mismo que por los beneficios de ese señor con traje que no te conoce, al cual no le importas una mierda y que para él eres solo un número. Solo eres eso. ¿Cuántas PlayStation han vendido ya? ¿Cincuenta y pico millones? Tú eres, de esos cincuenta y pico millones, eres el 22.357.000. Ese eres tú para PlayStation. O para Xbox, que me da igual. Ese eres tú. Créeme que te conviene más pensar en ti que en lo que va a ganar ese señor con traje este año. Créeme. Y sobre todo a la industria del videojuego, créeme que también le preocupa bastante esto. Así que, bueno, tenía que decir todo esto porque me parece importante. Si bien, por un lado, ayer hablábamos de cierto panorama y de ciertos directamente sectarios, es que no hay otra forma de disfrazarlo, de comunicarlo, hoy vamos a hablar de ese otro lado. De verdad, esto es preocupante lo que está pasando en la industria del videojuego. A todos los niveles, no hablo solo de esto, sino de los inmensos y masivos despidos que estamos teniendo, de la situación tan preocupante que está sufriendo la industria, del camino que se está tomando, que ahora mismo, en cierta medida, se está reinventando la forma en la que la industria se vende al consumidor, la forma tal y cual hemos conocido la industria del videojuego desde que existe hasta el día de hoy, está a punto de cambiar y creo que lo que estamos viviendo son momentos históricos. Probablemente esta, la que nos vaya a dar Microsoft, sea la noticia más importante de la década en cuanto a la industria del videojuego. Y creo que es demasiado serio y demasiado importante como para poner un iconito de una Playstation con una corona que a lo mejor tienes más ya de 30 años y sigues haciendo el gilipollas. Así que, gente, era importante hablar de todo esto. Nos vemos en el próximo video, ¿vale? Un abrazo y hasta la vista. ¡Adiós! 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 ¡Gracias!